hola qué tal mi nombre es Belkis les doy la bienvenida a este canal y el día de hoy les traigo la reseña de este producto de milagros que como pueden ver es en tonos amarillos alguien de por acá me lo recomendó y dije por qué no vamos a probarlo y aquí está es una terapia de nutrición y crecimiento sirve para controlar la caída y también para fortalecer el cabello y lo mejor de todo es que no tiene siliconas ni parabenos así que si ustedes están usando el método kudley girl este producto les puede ser de mucha ayuda también es hipoalergénico y cuenta con unos ingredientes activos como lo es la mantequilla de mango la vitamina e y un complejo de aminoácidos este producto es ideal para cabellos crespos y rizados y se puede usar de tres formas como crema de peinar acondicionador y tratamiento a la hora de adquirir este producto viene completamente sellado como lo pueden ver con un plástico así que se lo vamos a quitar para ver la consistencia ya que huele listo ahora sí vamos a destaparlo y a olerlo dios mío esto huele muy rico no estoy exagerando de verdad que huele riquísimo a mango es un olor muy agradable si ustedes les gustan esos olores bien penetrantes este producto les puede gustar bastante ahora vamos a ver la consistencia es líquida como pueden notar es muy muy suave es como un poquito pegajosito y ahora sí mis coolies llegamos a la parte que más nos gusta y es probar este producto como acondicionador y tratamiento y crema de peinar así que acompáñenme después de lavar el cabello con champú aplicaré una buena cantidad de este tratamiento a lo largo de todas las hebras y lo que hago es masajear bastante para que el producto penetre y si ustedes notan no hace nada de espuma a comparación de otros tratamientos tres en uno o cuatro en uno que he probado después procedo a desenredar el cabello desde las puntas hacia la raíz para evitar reventarlo me gusta cómo trabaja el producto porque es bastante suave y lo desenrede muy fácil y rápido ahora enjuagamos muy bien y así nos quedó completamente desenredado comienzo dividiendo el cabello en secciones para facilitar la aplicación del producto pero antes aplicaré el agua porque el cabello se me estaba secando así que uso este spray y ahora sí a lo que vinimos vamos a aplicar una cantidad generosa de esta crema algo que me encanta es que sale muy fácil porque es líquida a comparación de otros productos que me toca que apretar bastante lo que es el tarro para que me salga ese producto por lo que es espeso con este es bastante fácil y lo aplico sin ir a tocar la raíz ya que el cabello está lavado se siente bastante suave me encanta esa sensación y voy a desenredarlo un poquito más otra vez con el cepillo estoy usando el dedo tangler si ustedes no saben qué cepillo es les dejo la reseña y ahora sí vamos a comenzar a hacer la técnica rizo a rizo que es una de mis favoritas y me encanta porque la definición me dura mucho tiempo vean qué bonitos van quedando esos rizos con ayuda de la crema y de la técnica que estamos usando puede que al principio sea demorada porque uno no le tiene práctica pero cuando ya comiencen a hacerlo bastante no se van a demorar demasiado créanme que lo van a hacer muy pero muy rápido y si tienen el cabello corto más todavía así nos va quedando y continuamos haciendo lo mismo en el resto del cabello si ustedes no quieren demorarse tanto porque se les hace demasiado pueden combinar técnicas si desean pueden usar en la parte de atrás el cepillo para definirse su cabello y en la parte de adelante pueden usar la técnica rizo a rizo aquí estoy usando este cepillo para aplanar esos pelitos bebés que no se nos escapen nada por ahí les cuento que no es la primera vez que uso un producto de esta marca hace algunos años usé lo que fue el repolarizador que fue un boom en ese momento me encantó como me dejó el cabello y ahora que estoy probando este tratamiento para rizos espero que los resultados también sean muy buenos ya terminamos con esta parte y ya volvemos con la otra y listo así se ve el cabello completamente húmedo esta es la parte de atrás y vean la parte de adelante quedaron muy bien definidos y ahora vamos a ver cómo se ve en seco y este es el resultado ¿qué les parece? a mí me encanta cómo quedó el cabello tiene bastante movimiento no lo deja duro al contrario muy suave quedó con un brillo espectacular me encanta eso además se siente la calidad de los ingredientes en este producto ¿por qué? porque me duró varios días la definición no les grabé esa parte pero sí les puedo decir que el cabello lo veía hidratado no se evaporaba tan rápido esta crema de peinar en mi cabello ahora me gustaría que lo vieran más de cerca para que vean esa definición también les puedo decir que el olor se conserva muy bien el segundo día todavía se sentía obviamente no tanto como el primero pero aún estaba presente y como ven el frizz que tengo es muy poquito mis curlies cuéntenme si ustedes ya usaron alguno de los productos de esta marca si fue así cómo les fue qué les pareció qué más les puedo decir de este producto lo amé sobre todo en su suavidad y el olor es espectacular si este video les fue de ayuda les invito a que por favor lo compartan pueden suscribirse activar la campana de notificaciones y nos vemos en un próximo video de Rizos Genuinos Dios les bendiga hasta pronto